Este martes fue la primera audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Desde el hospital en el que se encuentra y de manera virtual, a las 9.39 se declaró como iniciada la audiencia en la que la Fiscalía General de la República pidió vincular a proceso a Lozoya Austin por lavado de dinero en el caso agronitrogenados y la defensa del exfuncionario, encabezada por el abogado Miguel Ontiveros, señaló que su representado fue utilizado como instrumento en los hechos de los que está acusado. Petróleos Mexicanos perdió 2.314.514.65 pesos por minuto en los primeros seis meses del año y advirtió efectos que puede tener sobre el negocio la duración de la pandemia por COVID-19 y la falta de liquidez futura, lo cual afectaría significativamente a la operación y las finanzas de la empresa. Con los recursos que perdió Pemex cada minuto, se pudieron comprar 1.403 canastas alimentarias urbanas en el mismo tiempo. En un mundo encerrado por el COVID-19, dos mexicanos alzan la mano para salir al extranjero y ser de los primeros en participar en un evento internacional importante, como lo es el Festival Internacional de Cine de Venecia. Michelle Franco competirá por primera vez por el León de Oro con su historia distópica Nuevo Orden, mientras que Yulene Olaizola con Selva Trágica estará en Olitzonti, sección que busca las últimas tendencias expresivas en el orbe. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este miércoles del Universal y sus plataformas digitales.